Bienvenidos a mi canal Mujer Analista. Hoy vengo a ustedes con excelentes noticias sobre Kibank Tatltu. Si quieres conocer mejor al guapo actor, definitivamente deberías ver este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Además, sus comentarios son muy importantes para mí. No olvides comentar. Disfruto ver aspectos destacados de las declaraciones de Kibank Tatltu. Me hizo darme cuenta de cuántas cosas vi mal frente a mis ojos. Por supuesto, el envejecimiento también tiene un efecto. He madurado. Soy una persona impulsada por las emociones. Siempre lo fui. Pero no experimento esas grandes rabias, altibajos de mis 20, ahora he alcanzado la edad en la que puedo equilibrarlos y digerirlos. Nadie es perfecto y yo tampoco. Desde que sé eso, soy muy liviano. Estos dos años han aumentado mi motivación para mi trabajo. He decidido lo que realmente quiero. Amo mi trabajo y tengo mucho cosas que quiero hacer para actuar. Quiero centrarme en las películas. Y lo haré. Algún día espero hacer teatro también. ¿Cómo se concentra un personaje? Cuando actuó lo suficientemente bien como para defender la escena que filmó, sintió que estaba en el camino correcto. Tienes que ser capaz de mostrar ese rendimiento, conocerlo, acostumbrarte. No importa que tan bien escrito esté un papel, es el actor quien le da vida. Después de pasar tiempo con el personaje que interpretas y darle vida, también comienzas a hablar con él. Eso es algo muy interesante. Se posa sobre ti como un reflejo, como tu propio temperamento. ¿Cuál fue la sorpresa del matrimonio? Cuando dos personas comienzan a vivir una vida y un futuro, resulta que todo cambia cuando dos personas se convierten en una. ¿Cómo puedo decir que me siento lleno? Este no es un sentimiento que todo el mundo pueda experimentar, y los que lo hacen son muy afortunados. Soy muy afortunado. No con nada más, somos una pareja que puede ser feliz el uno con el otro, tener hermosos sueños y amar viajar. Amar y confiar no vienen en un paquete del cielo. Si puede encontrarlo, lo encontrará. Me es muy difícil amar, sobre todo confiar. Por eso vivo y abrazo algo precioso. Entonces el guapo actor confía mucho en su esposa. Este hombre está realmente enamorado. ¿Cuál es el mejor consejo de un actor para un actor inicial nuevo? Le diría que no tenga miedo de cometer errores, que trabaje muy, muy duro y sea disciplinado. Si puede aprender de sus errores, madurará rápidamente. Tu apariencia es importante en la actuación, pero si no te la pones, no tiene valor. También fui seleccionada como mejor modelo. Pero estudié diseño de comunicación y cinematografía. He mejorado muy bien mi inglés. Ahora estoy haciendo una maestría en administración de empresas en inglés. Entonces todavía estoy aprendiendo. ¿Por qué si no me baso en lo que sé y en lo que he aprendido, no puedo influir en la audiencia? Si la audiencia siente que no estás estudiando tu lección, si sienten que estás rebotando, cambiarán ese canal. ¿Por qué hay tantas publicaciones seriadas? ¿Qué banctatli tú la receta del hombre perfecto para millones de personas? Entonces ¿qué piensas de eso? El deseo de ser perfecto hace que la gente se sienta infeliz. Soy un hombre con defectos y una lección de aprendizaje. Bantatltu nació el 27 de octubre de 1983 en Adana. Bantatltu, quien jugó baloncesto profesionalmente en clubes importantes como Ulkerspor, Besiktas y Fenerbahce y tuvo que dejar el baloncesto debido a una lesión, participó en la competencia Mejor Modelo de Turquía en 2002 y ganó el primer lugar. Bantatltu, que también ganó el concurso Mejor Modelo del Mundo celebrado el mismo año, se instaló en París con una oferta de la agencia francesa de modelos access y vivió allí durante 1,5 años. Regresó a Turquía para evaluar las ofertas de series de televisión mientras vivía en Francia y recibió formación actoral de Ocambayulgen y del actor de teatro estatal La Cinsa Eiland. Hizo su primera experiencia como actor interpretando el papel principal en la serie Silver, que se publicó en 2005. Bantatltu, entonces, Menekse y Alil participaron en producciones como The American Sin The Black Sea, Ask Memnu, Esal, Eid, Kusei Bunay, Butterfly Dream, Kurt Seyit Isura, Cesuri Guzel, Adivison, Kalichan y Organized Works, Carp Espiral. Bantatltu, que se casó en París el 19 de febrero de 2016 con su asesor de estilo Basak Dissar, mide 1,87 metros y es escorpio. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el siguiente.